El Parlamento turco vota a favor de debatir una enmienda constitucional para quitar la inmunidad a los diputados bajo investigación. La propuesta ha sido promovida por el partido gubernamental, el islamista AKP. El viernes se celebrará una nueva votación. Si no se logra la mayoría de dos tercios de votos a favor, la enmienda no podrá ser aprobada en el Parlamento, pero podrá ser presentada en referéndum. De aprobar se despojaría de inmunidad a 45 de los 59 diputados del procurdo HDP. Levantar las inmunidades dentro de esta estructura dará lugar a un golpe de Estado y un régimen dictatorial, ha dicho su líder. El socialdemócrata CHP y el ultranacionalista MHP apoyan el texto. Esto terminará el viernes. Nadie debe tener miedo de dar cuenta de sus actos. Los que alaban a los terroristas y aterrorizan al Parlamento van a pagar el precio de su traición, ha dicho el líder ultranacionalista. La tensión que ha desatado el proyecto de revisión constitucional quedó patente a principios de mes, cuando diputados del procurdo HDP y del gubernamental AKP llegaron a las manos en el Parlamento. ¡Suscríbete al canal!